El PSOE acaba de sacar un spot electoral para las próximas elecciones y como ya hicimos comentando el del PP, el de Verano Azul, vamos a comentar este spot electoral. Hay opiniones muy positivas en redes sociales, hay gente que dice que es el mejor spot electoral de toda la campaña. Entonces, vamos a ver si realmente es el mejor spot de las elecciones. Voy a deciros qué me parece y sobre todo vamos a intentar analizarlo un poquito políticamente. Conozco este camino. Yo era tan solo una niña. Me lo enseñaron mis padres, lo tejieron las vecinas, lo construyeron los pueblos. Hoy, que lo cruzo de nuevo, adelante. Hemos llegado muy lejos, hemos hecho que pase, hemos defendido lo que pensamos, lo que sentimos, hemos elegido por las pensiones de nuestros mayores, el futuro de nuestros jóvenes, los empleos dignos, con salarios mínimos garantizados. Hemos avanzado. A pesar de los baches del camino, dijimos ahora y fue un sí. Un sí a derechos sociales, a políticas de bienestar, a contratos indefinidos, a las familias obreras, a las madres, a la dignidad y a la memoria. Hemos visto un país, el de nuestros abuelos, salir del terror y del miedo. Los acompañamos a votar y lo hicimos con todas nuestras fuerzas. Hoy somos una España que cuida, que protege, que emprende, que progresa. Una España que avanza. Mientras algunos retroceden, odian, destruyen, nosotros sabemos que este viaje no puede terminar aquí. Adelante. Y ahí está el eslogan de la campaña. El adelante que ya vimos en el cartel electoral. A ver, lo primero que he de decir es que a nivel técnico yo no soy experto ni soy cineasta, pero he de decir que me parece un vídeo bien ejecutado. Me parece un vídeo bonito, con la música, con las transiciones, bien grabado. Parece incluso hasta una película. Entonces, en ese sentido, el vídeo está muy bien. Y es lo mínimo que se espera en unas elecciones generales. Es un vídeo que tira mucho de emociones, de sentimientos, que trata de promover un poco la ilusión, la esperanza, pero también la nostalgia, el orgullo, esa relación un poco con el pasado, de dónde venimos. Entonces, en ese sentido, el vídeo logra perfectamente transmitir esos sentimientos. Y digo estas cosas del apartado técnico y visual, porque muchas veces, en otro tipo de elecciones, sí que vemos partidos que hacen anuncios o que hacen spots un poco más caseros. Y sí que cometen errores, a lo mejor, a nivel técnico. Que, oye, que al final estos anuncios se encargan de hacerlos en empresas externas. Pero siempre se nota un poco cuando lo hacen una empresa bien o cuando lo hacen de manera un poco más casera y manual. Entonces, básicamente, el vídeo es muy breve, es un minuto. Y básicamente, se ve a una chica caminando, en el que va contando, como si fuera una historia, y va contando la historia de ese camino. Ese camino representa lo que parece el progreso. Entonces, cuenta de cómo desde el pasado hasta ahí se ha ido construyendo el progreso, gracias al PSOE, obviamente. Y cómo, pues al final tiene ese mensaje de no retrocedamos, mirad hasta dónde hemos llegado, todo lo que hemos avanzado, que no sea Vox y Pepe los que representen el retroceso. Esa es un poco la idea principal del vídeo. Es un vídeo muy emotivo, como hemos dicho, y obviamente, al igual que el resto de anuncios electorales de todos los partidos, pretende que votes más con el corazón que con la cabeza. Entonces, este spot, a mí me parece un claro ejemplo de lo que se conoce como PSOE State of Mind. Básicamente, es situar al PSOE en el centro y en el eje de todos los progresos, de todos los sucesos, de todo el desarrollo social, político y económico del país. Pues, básicamente, sitúa al PSOE como eje, como cabeza de estos. De esta manera, se vuelve casi indisociable lo que es la izquierda, o lo que es el progresismo del PSOE. O sea, básicamente, en España, no. Gracias a este PSOE State of Mind y a estas estrategias, es casi indisociable la izquierda del PSOE. Y no precisamente porque el PSOE pueda llegar a ser de izquierdas, que es debatible, o pueda tener políticas de izquierdas, sino porque se sitúa y opera y hace que en el imaginario de todo el mundo, todos los derechos, todos los progresos y todos los logros sociales, económicos y políticos, pasan por el PSOE. Sea cierto o no. Entonces, esta es, digamos, la ventaja o esta es la magia del PSOE State of Mind. Y, ojo, yo no voy a entrar a debatir ahora en este vídeo si hasta qué punto el PSOE es responsable o ha sido el que ha conseguido todos estos logros de los que se presumen en el vídeo. Yo no voy a debatir eso. Pero sí que es verdad que se atribuye y se coloca en el centro. Yo antes he visto en Twitter a gente de Podemos que decía, oye, pero esto de estos ingresos o de este salario mínimo no ha sido por ti, precisamente. Bueno, da igual, pero es el PSOE State of Mind. Se va a apropiar de todos los logros y de todo lo que se consiga. Me parece muy curioso también porque hay una parte del vídeo que apela directamente a las familias obreras. Y, a ver, no debería resultarnos extraño que el Partido Socialista Obrero Español haga una referencia a una familia obrera o a la palabra obrera. Pero es que es muy raro. Y ya no solo en el PSOE, ¿eh? En partidos como Sumar ahora o en partidos como Podemos en 2015, suelen rechazar mucho el uso de estas alusiones al obrero, a la clase obrera. ¿Por qué? Pues porque tienen una connotación negativa, una connotación antigua. Ellos optan por conceptos más transversales, ¿no? Los progresistas, la izquierda, ¿no? Son conceptos más abstractos y que pueden incluir a más personas. Entonces, entre que cada vez hay menos gente que se considera clase obrera, aunque objetivamente lo sean, y que es un concepto como muy ligado a la lucha de clases del siglo pasado, los partidos dicen, no, no, yo la palabra obrera no la quiero, vamos. Y en este caso, el PSOE la ha usado, aunque fuera de manera testimonial, y me llama la atención, porque, bueno, también puede ser un poco la idea de intentar pescar un poco, intentar aunar voto a su izquierda, ¿no? De cómo puede ser Sumar, cómo podía ser Podemos. Me ha parecido curioso y llamativo. En el propio vídeo se apela también a diferentes generaciones, se presta mucha atención tanto a los jóvenes como a los mayores, y esa relación que hay entre ambos también, pues, para tirar un poco de sentimentalismo, y cuando dice, pues, no, pues, acompañamos a votar a nuestros abuelos que huyeron del terror, pues, bueno, también le da emoción al vídeo. Y al final también son dos sectores de la población, pues, primero los mayores, porque son muy numerosos, y son votantes tradicionalmente del PSOE y del PP, y los nuevos votantes, porque también es un sector de la población que tiene unas tendencias de voto que difieren normalmente de la población en general, y, pues, que también te interesa recabar y te interesa, pues, pescar ahí, es lógico. Y esa frase que dice de, vimos a nuestros abuelos salir del terror y del miedo y les acompañamos a votar, es muy interesante porque es lo que digo, refuerza esta relación, jóvenes, mayores, llena de sentimentalismo y de emoción, pero también casa muy bien con el mensaje de la campaña de avanzar o retroceder, volver al franquismo, volver a PP y Vox que representan ese franquismo, pues, juega también un poco con eso, ¿no? De, les hemos visto a nuestros abuelos salir de la dictadura y ahora, poco menos, que va a volver. Es un poco la idea. Y también me ha parecido muy curioso, a lo largo del vídeo, las fórmulas que utiliza para referirse a las personas. Habla en todo momento de un nosotros y habla de un hemos. Habla en una especie de plural, pero también es un plural muy abstracto, ¿no? Porque en ningún momento deja claro de a quién se refiere y a quién incluye. Nosotros hemos hecho que pase, hemos conseguido esto. ¿Quién es? ¿La clase obrera? ¿Los españoles? ¿Los afiliados del PSOE? ¿El propio PSOE en sí? Pues no se sabe muy bien. ¿Qué pasa? Que es una fórmula tan abstracta que cualquier persona se puede dar por aludido. Hemos conseguido esto. Bueno, pues a lo mejor tú no lo has conseguido objetivamente o no has sido parte, pero te hacen parte de ello también. Es muy fácil que te des por aludido y que te sumes. Además, otra vez, se vuelve a posicionar el PSOE en el centro de esta serie de logros y de hitos históricos, ¿no? Vemos otra vez esa omnipresencia del PSOE que está en todos los lados y está en todo momento. Hay referencias también y hay algún frame que pone el foco sobre el colectivo LGTBI, que también es uno de los sectores de la población que tiene una tendencia de voto que difiere de la norma y que suele votar en mayoría a partidos de izquierda, como puede ser Sumar y PSOE. También es una de las luchas electorales que hay entre el PSOE y Sumar, ese voto por el colectivo LGTBI y ese voto por la igualdad. Y en este sentido, el vídeo, pues es muy clásico, muy sencillo y que adopta esa estrategia de la campaña electoral de o ellos o nosotros. Una especie de plebiscito entre los que quieren avanzar y los que quieren retroceder. Si quieres avanzar, no es PSOE y Sumar, es PSOE. Si quieres retroceder, es OPP o Vox. Entonces, es un spot muy en esta línea y muy coherente con lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Resulta que en el vídeo hay muchas referencias y hay muchos comentarios a otros lemas o otros eslogans que se han adoptado en otras elecciones. El haz que pase, el vota con todas tus fuerzas, todo ese tipo de esloganes están incluidos en varias de las frases y en varias de las expresiones que se usan en este spot. Con lo cual, seguramente sea aposta, pero... Y es algo que, mira, en un primer momento no me había dado cuenta, pero que viendo en Twitter, pues uno se da cuenta y dice, pues mira, son puntitos que suman, ¿no? Pues a quien se entera de la referencia, pues dirá, vaya, qué bien, ¿no? Este tipo de vídeos y este tipo de campañas, hay que intentar siempre entenderlas y relacionarlas un poco con el contexto político y de cómo se está desarrollando la campaña a nivel encuestas, relaciones entre los partidos, proyecciones de voto... Por ejemplo, en esas últimas encuestas que nos está dando 40DB para Cadena Seri para El País, aunque la distribución de escaños es muy cuestionable y es lo que menos casos deberíamos hacer, hay otras informaciones como, por ejemplo, la transferencia de voto, que sí que son muy interesantes. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en pantalla estáis viendo una gráfica de transferencias de votos. Se le pregunta a la gente que votó en 2019 a qué partido votó y ahora mismo a qué partido estarían pensando votar. Entonces tú a través de ahí puedes ver un poco cómo se mueven los votantes. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos en las líneas horizontales. La primera franja horizontal, que es el PSOE, vemos como un 70% volverían a votar al PSOE en estas elecciones. Este indicador, de alguna manera, nos permite ver un poco la fidelidad, ¿no? Si un 70% de los que votaron al PSOE en 2019 van a votarlo en 2023, pues es una fidelidad bastante alta. En el caso del PP, que es la línea siguiente, la línea inferior, pasa lo mismo. Un 81% de las personas que votaron al PP en 2019 volverán a votarlo en 2023, lo cual es una fidelidad muy alta. Pero es que en el caso de Vox, esa fidelidad es aún mayor, con un 87%. ¿Cuáles son los partidos que a lo mejor tienen más problemas para retener ese votante que les votó entonces? Pues son los partidos que representan Sumar y Ciudadanos, que bueno, que ya prácticamente ha desaparecido. Entonces, este spot electoral tiene todo el sentido del mundo. Primero, porque es un mensaje muy nostálgico que va directo al corazón del votante socialista que en algún momento de todo ese trayecto y de todo ese camino ha votado al PSOE. Y en este sentido, el PSOE tiene una tarea y tiene un reto que es conseguir aumentar ese voto fiel, recuperar ese votante que le votó en 2019. Y como vemos, un 70% puede parecer mucho, pero al lado de partidos como Vox, con un 87%, puede no ser tanto. Entonces, primer objetivo, recuperar ese voto de 2019 y ese voto, digamos ya, histórico. Ese voto puede ser felipista, ese voto incluso de Zapatero. Segundo objetivo, conseguir arrancar efectivamente ese voto que votó en 2019 a Podemos, a Más País o a Compromís y que ahora mismo va a votar al PSOE. Si vemos la gráfica, vemos que un 17% de las personas que en su momento votaron a Podemos o en su momento votaron a Más País o demás, ahora mismo ese 17% de personas votarían al PSOE. Entonces, es una cifra bastante grande. Entonces, es normal que con este tipo de mensajes también un lenguaje un poco más obrerista, centrado en la igualdad, que son esos temas en los que Podemos podía diferenciarse un poco más, pues es normal que el PSOE adopte esta postura y trate también un poco de aunar voto, también un poco por la política del voto útil, de su izquierda. Y luego es muy interesante también ver la franja de la abstención. Es decir, la última de las franjas muestra las personas que se abstuvieron, las pasadas elecciones, a qué partido votarían ahora mismo. Y si bien la mayoría de los que se abstuvieron ahora también se abstendrían y tienen dudas, el PSOE es el partido que más votos ganaría de la abstención. Es decir, la gente que no votó en su momento y que se abstuvo, ahora mismo votaría su mayoría al PSOE. Por lo tanto, tiene sentido también esa estrategia de la nostalgia, el progreso, plantearlas en términos plebiscitarios de o ellos o nosotros. A lo mejor una persona se abstuvo en su momento porque no las consideraba tan importantes. Pero claro, si te plantean unas elecciones en términos de o avanzar o retroceder, o nosotros vuelven franquismo, pues igual hay gente que sí que dentro de la abstención dice, bueno, voy a votar al PSOE, no vaya a ser. Es una manera de movilizar. Entonces, sinceramente, el vídeo está bien ejecutado y el vídeo es muy bueno. Sobre todo porque cumple los objetivos y tiene un mensaje muy claro y fácil de entender. No hace falta que seas del PSOE, ni que coincidas con el PSOE, ni que seas afín al PSOE, para reconocer que este spot electoral es bueno. ¿Te va a servir para ganar las elecciones? Pues no lo sabemos, seguramente no. Pero no deja y no quita que sea un spot bueno. Entonces, nada, esto ha sido todo. Déjame tu opinión, qué te parece. Si hay algún spot que sale y creéis que merece la pena comentarlo y os llama la atención, pues lo podemos comentar. Ya os digo, si no habéis visto el vídeo comentando el spot de verano azul del PP, os lo dejo aquí en pantalla para que lo veáis. Y suscribiros y dejaros un like para seguir viendo los vídeos. Y de verdad que a mí me hace mucha ilusión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!